¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien y con muchas, muchas, muchas ganas de trabajar. Ok, hoy es un nuevo día, tenemos muchas ganas, ¿verdad? Vamos a cantarle al sol. Estamos todos listos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, ¿verdad? Hoy es miércoles, eso quiere decir que ayer fue martes, hoy es miércoles y mañana será jueves, ¿ok? Vamos a repasar los días de la semana. Recuerden decirlos después de mí. ¿Estamos listos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es miércoles, eso quiere decir que ayer fue martes, hoy es miércoles y mañana será jueves y nos vemos por Zoom. Vamos a ver la fecha del día de hoy. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020, ¿ok? Hoy es el último día de septiembre. El día de mañana ya empezará octubre y les voy a contar qué es lo que se celebra en el mes de octubre. Vamos a ver algo que ya todos conocemos, ¿verdad? Que son las letras. ¿Qué letra es esta, chicos? E, E mayúscula. ¿Y esta qué letra es? E, E minúscula. E mayúscula, E minúscula. Ambas son letras E, pero esta es mayúscula y esta es minúscula, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes tienen esta letra así, con muchas, muchas letras. Algunas las conocen, algunos no. Y vamos a tomar su color. ¿Qué color es este? Verde, ¿verdad? Y vamos a colorear todos los espacios donde está la letra E. Todos, 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 todos. Para que logremos encontrar la letra que esté escondida, ¿ok? Una vez que coloremos todo donde está la letra E de color verde, la vamos a descubrir. Al terminar, escriben su nombre en donde ustedes quieran, ¿ok? Ahora vamos a trabajar con números. ¿Estamos todos listos? Perfecto. Entonces, vamos a contar. ¿Estamos? Ok. Va. ¿Listos, eh? Contemos todos juntos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Entonces, ustedes tienen una hoja con unas bolsitas. Cada bolsita tiene una etiqueta con un número. Primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros dibujar del color que ustedes quieran, dibujar la cantidad de canicas que debe de haber dentro de cada bolsa, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué número es este? Cuatro. ¿Qué número es cuatro? Eso quiere decir que vamos a dibujar ¿cuántas canicas? Cuatro. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Entonces, vamos a dibujar. Una, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Aquí tenemos el número tres. ¿Qué número tres? Contemos juntos. Uno, dos, tres. ¿Cuántas canicas vamos a dibujar? Tres. Entonces, dibujamos. Una, dos y tres. Aquí tenemos el número seis. ¿Cuántas canicas vamos a dibujar? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis canicas. Vamos a dibujarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y con eso terminaríamos nuestros trabajos del día de hoy. Recuerden escribirle su nombre al trabajo donde están las de las canicas, ¿vale? Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Bye, chicos. Que estén muy bien. Gracias.